Una vez más, la calle Los Almendros en San Isidro del General fue tema en el Consejo Municipal de Pérez Celedón. Y es que la promesa del representante de la empresa encargada ante el Consejo y ante los vecinos fue que las obras estarían a más tardar en la primera semana de enero de 2018. Promesa que terminó siendo solo eso, una promesa. Ahora los vecinos tienen que luchar con gran cantidad de polvo que pone en peligro la salud, mientras que la finalización de las obras es toda un interrogante. Aquí la pregunta es, ¿qué dice, por ejemplo, la empresa? ¿Qué dice la empresa acerca del tema de Los Almendros? Sí, bueno, hemos tratado de mantener comunicación con ellos. Sinceramente, ya en las últimas semanas no ha habido una respuesta concreta. Definitivamente es una situación muy penosa ya para nosotros como administración y para la comunidad. Yo creo que si hemos visto el transcurrir de los otros diferentes proyectos de asfalto que hemos tenido en el cantón, pues no hemos tenido mayores contratiempos y se han podido ejecutar. Hay muchísimos proyectos más bien que han estado adelante de este y que ya están en su última etapa de ejecución. Nos ilusionamos muchísimo cuando regresaron ahora iniciando enero, que hicieron la estabilización de una parte de la calle, pero lamentablemente se volvieron a retirar sin mayor justificación. Ya son varias veces que esta calle es tema en el Consejo Municipal, donde a inicios de diciembre de 2017, el propietario y representante legal de la empresa constructora estuvo y hasta puso fechas para terminar. Quedaron en el compromiso que en la última semana de diciembre, o más tardar, la primera semana de enero de este año, entregaban el proyecto. Llegaron y tiraron un poco de arena con cemento y se fueron. El 6 de enero exactamente, tiraron eso ahí y se fueron y dejaron todo botado, no volvieron a llegar. La gente está quejándose porque se está ahogando del polvo, y es un polvo de arena revuelto con cemento. Este martes por la noche, en la sesión municipal se volvió a aprobar una convocatoria para que el propietario por segunda vez tenga que dar cuentas de lo que pasó con los almendros. Este Consejo Municipal acuerda convocar al señor Marvin Oviedo Solano, representante legal y dueño de la empresa constructora Presveresea, para que comparezca la sesión ordinaria del martes 20 de febrero del 2018, o bien a más tardar, a la sesión ordinaria del día martes 27 de febrero del 2018. Se solicita acuerdo definitivamente aprobado. En cuanto al dinero para esta obra, el alcalde fue claro. Contra también que la gente se hace habitualmente en este tipo de casos es la plata. La plata, ahí está, ¿no? Sí, 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 la plata está comprometida, esos son órdenes de compra de por medio, con el monto a este momento no se ha girado ni un solo 5 a la empresa, ¿verdad?, por los trabajos que haya hecho, o sea, las obras que vemos en este momento no se les ha pagado, no se les ha facturado nada hasta el momento, en virtud de que eso eran en dos tractos, uno al 40 y luego el 60%, entonces a este momento pues no ha completado ninguna, ni siquiera la primera parte, entonces por lo tanto no se ha facturado. El dinero ahí está comprometido, el dinero está ahí reservadito en órdenes de compra con los respectivos contratos en espera, como les digo, de que se pueda ejecutar, ojalá. El presidente municipal terminó enviándole un mensaje al representante de la empresa Presvere. Espero que la próxima vez que se encuentre en este recinto nos hable con la verdad. Él nos vio a la cara a todos aquí y nos dijo, a más tardar, la primera semana ese proyecto estaba listo, y estamos, todos sabemos que un mes después, aquí solicitándole nuevamente que regrese, entonces espero que la próxima vez que se encuentre en este recinto, por favor, venga y nos habla con la verdad. El acuerdo municipal le dio chance para que rindan cuentas a más tardar en la sesión municipal del próximo 27 de febrero.